Hola Crack, ¿qué se cuenta? Hola, ¿qué tal? Aquí Bueno, por aquí bien Déjame ponerme los auriculares para poder controlar bien el sonido Y hay mucha gente saludándote, a ver si podemos con todos, con todos los que están aquí Bien, Luis, bienvenido a Actualidad Guinea Mundo ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho Bienvenido a Actualidad Guinea Mundo y esperamos que te lo pases bien aquí con nosotros Gracias Bien, para todos los que nos están viendo ahora Cualquier pregunta que alguien tenga para Luismi, que la ponga en la cajita de mensajes Se la vamos a hacer y veremos si puede ir respondiendo Mientras tanto que intentaremos no quitarle todo el tiempo del mundo Bien hermano, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Estamos bien, estamos bien, la verdad Dentro de lo que se puede Bueno Hablamos de este carnet de conducir La verdad es que no está yendo muy bien He hecho He hecho unas dos pruebas hoy Y tengo que mejorar Bueno Un chico de Malabo Que debería haber pasado por la autoescuela de la calle Debería llegar a Europa ya sabiendo conducir, ¿no? Por un lavado o por lo que sea Cualquiera te deja un coche de Malabo Ya La verdad es que sabía, me enseñó mi hermana Pero Sabes que cuando estás aquí tienes que Tienes que volver a hacerlo Por el tema de autoescuela y Y todo eso Increíble, sí está bien Bien Después de Esto Del carnet Vamos a ir empezando Ya que esta es realmente La primera vez que está en la actualidad Línea Mundo Porque no hemos tenido una entrevista Oficial Contigo Nos gustaría conocer un poco Esta parte de Luismi Que la gente no conoce, ¿no? Porque todo el mundo te conoce ahora Como jugador de la selección Jugador del Braga Pero Nadie sabe de quién fue Luismi En la infancia, ¿no? Este Luismi pequeño De 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 menos de 14 años ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Bueno Casi Diría que Toda mi vida Dedicarme como tal No, pero Ha estado relacionada Con el fútbol La escuela Y Y lo que son los amigos Creo que Creo que hasta ahora Mi vida Se ha dividido En esas tres cosas Nunca he hecho Nunca he hecho Otra cosa así Fuera de eso Esto es impresionante Y bueno Acabas decidiendo Jugar al fútbol Pero ¿Siempre fue fútbol? ¿O en algún momento Intentaste algún otro deporte? Porque aquí hay gente Que nos ha contado Incluso de karate De taekwondo De lutadores de estumo Gente que lo han Intentado todo No Como Como otro deporte Quizá Quizá solo Quizá solo el baloncesto Pero también Como que no llegó No llegó a casi nada Porque Lo que se me daba bien Y lo que más me gustaba Siempre ha sido el fútbol Sí Y cuando llegas O sea Cuando llegas A Kano Sport ¿Ya habías jugado antes Con algún otro equipo Que digamos De manera un poco más Profesional? De manera La formación De manera profesional De manera profesional En Guinea Nunca había jugado Con otro equipo Pero sí que estuve No sé si aún sigue Pero Estuve en Hermandad Pero en Hermandad En Hermandad Estuve porque Me llamaron Para un torneo Y Antes de Kano También jugaba Con colegas Todos los sábados En el estadio Y Y unas apuestas Solo Bueno Este fútbol Que tanto nos gusta A todos El fútbol de apuestas Donde Donde las reglas Cuentan muy poco Atlético de Hermandad Está ahora en tercera división Te digo Está ahora en tercera división Estaba jugando El ascenso Y ha estado Ha estado Como Ha permanecido Como terfero Como segundo Durante casi Toda la parte De lo que ha sido La liga de tercera división Hasta en las tres últimas jornadas Que es donde se ha caído Y le adelantaron La escuela deportiva Abuela Mercedes Donde se han acabado Clasificando Para la segunda división La escuela deportiva Abuela Mercedes Y el Sport Pero Atlético de Hermandad Ha estado ahí Ha estado ahí Durante Durante Toda la liga De tercera división Así que Tu equipo sigue vivo Vivo sigue No se ha desaparecido Y Vale Cuando te fichan Cuando te fichan Para O sea Cuando te llaman Para jugar Para Cano Sport Es algo que Tú mismo dices Bueno Me gusta el fútbol Voy a irme a Cano Sport O es alguien De la familia Que dice A este chaval Le gusta el fútbol Le voy a llevar A Cano Sport O es el propio Cano Sport Quien te descubre Y dice Nos gusta este chaval Y nos lo llevamos No Antes de ir a Cano Sport Cuando nosotros Nos entramos De la noticia De Cano Sport Nos entramos De que habían Dos jugadores De nuestro barrio Que son los hermanos Cielo y Amor Que están Que están En España Ahora Entonces Entonces Con Santiago En M Quedamos En que íbamos Ahí los dos Pero yo Como Por así decirlo No era muy aplicado En clase Acabé por dejarlo Y En M En M Es el que continúa Porque Como no era muy Muy No sé Cómo decirlo No era muy aplicado En clase Y entonces mi mamá Siempre me ponía Condiciones Y tuve que dejar De ir a entrenar Porque se entrenaba Todos los días Después de clase No iba a casa Iba a Cano Y No tenía tiempo Para estudiar Ni nada Entonces Después de eso No me acuerdo Muy bien el año Es cuando se fue Se fue Santiago A Nantes Y Otra vez Él es el que Siempre ha estado Ahí para decirme Que tenía que ir a Cano Que tenía que jugar Porque él Estaba ya En Europa Y tal Entonces volví a ir Con el hermanito De Santiago Que Que se llama Gustavo Y es cuando Cuando más o menos Me quedé Aunque volví a salir Y Empecé a jugar ¿Viste a salir? Sí Volví a Empecé a jugar A través En las calles Y Y A la tercera Que siempre dicen Que es la vencida Es cuando fui Y es cuando Me quedé Yo creo que fue En 2019 O en 2018 O a finales de 2018 Creo yo Es cuando Realmente Volvés a quedarte En Cano Y empiezas a competir Sí ¿Pero Cano Ya estaba En primera división? No Creo que Cano No sé Pero creo que Cano El año que ganamos Es el año Que realmente Cano empezó No sé si me equivoco Pero creo que es el año Que realmente Cano empezó A jugar En primera O a competir En primera Sí Entonces Fue una historia De ir ahí O sea Va y ven Va y ven A ver si voy a probar A ver si vuelvo Hiciendo algo Que te gustaba Y bueno Disfrutaste del fútbol En Guinea Si Tuviéramos que Comparar entre El fútbol De la calle Y el fútbol Que empezaste a jugar Con el Cano ¿Dónde disfrutaste más? La verdad es que Donde sea que juegue Siempre disfruto del fútbol No te sabría decir Donde disfruto más Pero Seguramente Como Tanto los de Cano Como los de la calle Son mis amigos Yo cuando juego Mis amigos Disfruto mucho Y sigo jugando Al fútbol más Sí Y Vamos a ver Cuando Decides dejar los estudios Para sí jugar al fútbol ¿Qué hace tu madre En ese momento? ¿Lo entiende? De verdad Que quieras hacerlo No En ese En ese año Que tenía que tomar La decisión Fue justo Fue justo El año En el que En el que Se murió mi madre Entonces Fue una Fue una decisión Que tomé Por mí Y con mis hermanos En 2018 Y allí Y allí Te está dando la razón La decisión Está siendo Está siendo La más positiva Posible Bueno Diría que sí Aunque aún falta Aunque aún falta Más o menos Mucho Bien ¿Y cómo te llega La oferta Para Para Portugal Para el Sporting De Braga Porque No es Enfío estar jugando En Guinea Y que te hablen Directamente Que te chiera Un equipo De Portugal La verdad es que sí Nosotros Tuvimos un torneo De sub-17 Sub-17 Que no Al final No jugamos Creo que solo Al final De Kano Solo jugó Gael Porque nos dijeron Que los que Que ya no teníamos La edad Para jugar Entonces Nos quedamos Casi La mayoría De fuera Y estaba Creo que un Estaba creo que un Blanco Que trabajaba Con Con el Que es mi Representante Ahora Entonces Organizaron Organizaron Un Un mini Partido En Kano Donde jugamos Los que estábamos En esta selección Y Después de ahí Tuve Unas pruebas En Zaragoza Me llevaron A hacer unas pruebas En Zaragoza Y otras Aquí en Portugal Y Así es como Conocí a mi Representante Que Tenía Buen Tiene buena relación Con Con el director Deportivo Que es el Presidente Ahora De la Fair Food Macho Renancio Tomás Y Y así Y así Creo que es Como sucedió No Nunca Nunca me ha llegado A decir Nunca me ha llegado A decir Cuáles Cuáles fueron Los motivos Por los cuales Vine Aquí O por los cuales Fui a Zaragoza Si está bien Y cuando llegas A Zaragoza Para hacer las pruebas O para O sea O a Portugal Cómo te sientes Porque también Bueno Cada uno es como Cuando llegas A un lugar Nuevo Para hacer Lo que sí Vienes haciendo Es como que Algunos se sienten Un poco Acomplejados Otros dicen Bueno Esto es lo que Vengo haciendo Y otros Como que con el tiempo Van cogiendo el ritmo Tú cómo te sientes Al tener que hacer Las pruebas Para Avellinea No La verdad es que Sinceramente En En lo que fue Mi experiencia En España En Zaragoza Fue Fue muy Voy a decirlo Tuve Tenía la compañía Es donde conocí yo A Yannick Que es el que me ayudaba Es el que me cogía Me llevaba a los entrenamientos Y estaba Casi siempre con él Y Aquí en Aquí en Portugal Es donde realmente Lo pasé mal Porque No tenía nadie Después de los entrenamientos Me iba a la residencia Estaba solo en la habitación Y Prácticamente no entendía No entendía Lo que es portugués Gracias a Dios Ahora Puedo hablar Y entender mejor Pero Sabes que Cuando te sientes solo Empiezas a pensar Y como era el año En el que se murió Mi mamá Pensaba mucho Hasta Incluso había Entramientos Que no los acababa Y Tuve la suerte Le encontré Un entrenador Que es comprensivo Que es el que está En el primer equipo Ahora de Sporting Que habla mucho Conmigo Incluso en ese año Cuando empecé a jugar Y tuve Los papeles en regla Me mandaba mensajes El segundo entrenador También Incluso todavía Hablamos y tal Y Diría que aquí es donde Más lo Más lo Pasé Mal Y en España No tanto En España Tenía la La compañía De Gianni Importante Importante Esa historia Porque normalmente Muchos de los jugadores Suelen contarnos Que no han tenido Mucho apoyo Al llegar Que incluso Algunos compañeros Le han aislado Que el entrenador No le daba la bola O sea Al menos en tu caso Fue diferente Con los entrenadores Y como ha sido Tu relación Con tu representante Hasta ahora Es algo de lo que También suelen quejarse Muchos jugadores No La relación Ha sido Muy buena Todo lo que Todo lo que he necesitado Lo he tenido Tanto apoyo moral Como De otras cosas Y él también Sabe de mi situación A veces Sabes como son No quiero generalizar Pero algunos Los blancos Piensan Algunos Creen que cuando Tú pasas Por esas situaciones Obviamente A veces Necesitas Hablar con gente Y él me puso Un psicólogo Me puso Un profesor De yoga Y trabajaba Con ellos Hasta que me lesioné Que obviamente Solo trabajo Con el psicólogo Y con el profesor De yoga Pero nuestra relación Nuestra relación Siempre ha sido buena Y él cuando Es una persona Que vive muy lejos Es francés Pero no vive No vive en Francia Vive en Dubái Y fue jugador También Entonces Tiene muchas cosas Que yo entiendo De vez en cuando Hablamos Y ha estado conmigo Aquí en Portugal Dos veces Increíble Muchos deportistas No reconocen Cosas como La que acabas De decir Que un deportista Diga públicamente Que ha ido Al psicólogo Cuando son Los estereotipos O las barreras Que se tiene que ir Rompiendo En el mundo Del deporte Últimamente Porque Esta sensación Que la gente Tiene Que los deportistas Son unos dioses Que no pueden Tener los mismos Problemas Que tendría Cualquier ser humano No es buena Pero en tu caso Acabas de reconocer Algo que Muchos deportistas No suelen querer Reconocer A pesar de que Sí que muchos Apuren al psicólogo Por el tiempo En el que Puede estar pasando uno En tu caso No te resulta Ningún impedimento Decirlo ¿No? No Según veo Porque también En el lugar No es un psicólogo Así que Sí que habláis Obviamente habláis De La vida cotidiana Pero es un Es un psicólogo Que se Que se Apoya más En lo que haces En lo que es El fútbol Y Cómo es tu día a día En el fútbol Obviamente lo relaciona Con cosas que no tengan Que ver con el fútbol La familia Los problemas Y La verdad es que Me ha ayudado Me ha ayudado muchísimo Porque Me Me ayudan Por ejemplo Cómo Controlar Cómo controlarte A ti mismo Cuando Que te ayuda Con el Cosas que no sabía Que te ayuda Con el Cansancio La forma De respirar Muchísimas cosas De hecho Esta De hecho Es una Es una De las personas Que ha tenido Mucho que ver Con Mucho que ver Con Con Mi estado Físico Porque Cuando comencé La temporada Estuve enfermo Me Lesioné Y Volví a estar Enfermo Y Volví a tener COVID Y me ayudó Muchísimo A recuperar La forma Física Sí Volvamos un poco A ese momento En el que sales De Guinea Porque Será la situación En la que Fallece Tu Madre Y tienes que salir De Guinea Dejando a tus hermanos Para Buscar tu sueño Que es jugar al fútbol Cómo pasas este momento La verdad es que Las primeras semanas Como Como Bueno Como hasta ahora Casi Las primeras semanas Fueron muy duras La verdad Y Encano tampoco Me dejaban entrenar Yo quería Yo quería ir A los entrenamientos Y aún así El director deportivo Me encontraba Allí en la estación Y decía Que no puedo entrenar Que vaya a casa Que Que me tranquilice Que no No es necesario Tener tanta prisa Y Y la verdad es que Tuve a mucha gente Que estuvo Estuvo más de Estuvo una semana Conmigo Sobre todo Mis amigos De Cano Siempre venían en casa Se quedaban conmigo Hasta las 2 de la madrugada Y Los peores momentos Eran cuando se iban Cuando se iban Volvían todos los recuerdos Y Lo pasaba Lo pasaba mal Pero Yo Les doy Les doy las gracias Porque Han estado ahí Durante casi Dos semanas Viniendo todos los días Mis amigos Ellos Mis familiares Mis familiares Y Toda la gente Que ha estado Es importante Y Es una ventaja Para ti Tener ahora Gente que ha sido Amigos y compañeros En Cano Tenerlas también En la selección Ahí contigo No diría que No diría que es una No la llamaría Ventaja Sino que Más bien es Es algo que siempre Te vas a encontrar Gente que Por ejemplo aquí Tengo amigos Que Es algo que el fútbol Siempre te da Vas a coincidir Con gente que ya conoces Con gente que no conoces Y que se convierte En amigo Gente que se convierte Incluso en familia Y Convives Los futbolistas Normalmente conviven Con eso Importante Vienes a Europa La cosa empieza A ir bien Y de repente Te llega la llamada A la selección De verdad Ya te sentías Preparado en ese momento Como para poder Ir a la selección Yo Yo en realidad Antes de venir a Europa Ya había sido Convocado Por la selección Pero Absoluta Sí En ese mismo momento Es cuando tenía que venir Y no me podía quedar Porque tenía Ya había firmado En Bata Mi contrato Lo firmé En Bata Y tenía que venir A empezar La pretemporada Cuando salimos De De chat La selección Local Vamos a jugar Teníamos que jugar Contra Creo que era Congo Y la selección Absoluta Tenía unos partidos Y a mí me convocaron A mí me convocaron Pero no me pude quedar Y Porque Creía que en ese momento Lo más importante Estaba aquí Así es Es importante Entonces Ya en Europa Te vuelven a convocar Y esta vez Es Juan Orifes Esta oportunidad Sí que no me voy a perder ¿No? No En Europa Me volvieron a convocar Pero tampoco fui Yo no fui A las dos primeras Convocatorias No fui a la selección Porque La segunda Porque ya estaba aquí Como te digo Ya estaba En la pretemporada Un nuevo equipo Y No podía No podía Salir Acabo de llegar No tenía No estaba inscrito Todavía E irme a la selección Por eso no fui La tercera A veces Sí que Sí que es la que fui Porque Ya podía Ya estaba Más asentado aquí Y No podía Dejar la oportunidad Y eso Todo eso Sí Recordamos a la gente Que nos está viendo Que si alguien Tiene alguna pregunta Para Luis Que la ponga En la cajita De mensajes Se la vamos a hacer Si ponen Las preguntas En el chat Común Las preguntas Estarán pasando Y no podemos parar Para leer el chat Común Sí Bien Entonces Te vas por primera vez Con la selección Y en ese momento Tienes a muchos De los que Podemos decir Habían sido hilos Los tuyos Que solo los habías visto Jugar en el estadio O en la O en la O a través de la televisión Y ¿Cómo lo vives En este momento A tener a A esos jugadores Ahí? La verdad es que La impresión La impresión Que te da Es Te dice Yo creo que Todos 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 Los que Han apoyado A la selección O han tenido Este sueño Yo creo que La primera Impresión que te da Es que Esto es lo que Quería Ya estoy aquí Estoy con esta gente Que años atrás Veía en la tele Y Es increíble Y solo Tienes ganas De disfrutarlo Y no No hay miedo Ni complejo Ni nada A la hora de entrenar Como digan No, no Este es Emilio No voy a No voy a meter la pierna No Los entrenamientos Entre Entre nosotros Es normal Tener Tener esos cuidados Pero El miedo El miedo O el complejo Es el que No puedes tener Cuando Cuando tú quieres jugar Porque si tienes miedo Y complejo Cuando estás entrenando Con gente así Imagínate Cuando esté el estadio De Malabo lleno Tampoco vas a poder jugar En Guinea ¿Qué fue lo más difícil En tus inicios En el fútbol? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué es lo que te resultó Más complicado A la hora de Cuando Cuando llegaste A una escuela De fútbol Digamos La parada De balón El dribbling La colocación ¿Qué fue más complicado Para ti Para aprender? Diría que Fue más complicado A nivel A nivel Táctico Porque yo como jugaba Fútbol Fútbol en la calle No sabía Cómo posicionarme No tenía Muy bien Timing Muy bien timing El timing no era bueno Quería siempre El balón Y cosas así Pero Estar en una academia Como Como Cano Sport Aprendes Aprendes muchísimo Y cuando Cuando llegas aquí Te resulta Más o menos fácil Eso es importante Y en tus primeros partidos En 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 el Braga Que dejan Jugar Directamente ya Cuando comienza La temporada O No empezaste Siendo Siendo titular Mi primer partido De hecho Mi primer partido Fui 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 titular Pero después El ritmo Era diferente Y tuve que salir Creo que a 58 O 60 minutos Pero porque Mis piernas Ya no aguantaban Y Después Después de Después de La pretemporada Teníamos el partido Directamente Seguido Y Tuve que salir Bueno Eh Luis Si le preguntásemos ¿Cómo se define Como jugador? ¿Cómo nos diría? ¿Qué es lo que nos diría? Diría que Soy un jugador Fuerte Físicamente El juego Lo tengo Eh Diría bueno No muy bueno Y Y un poco Habilidoso Es importante Si que Si que reconocemos Esa parte Habilidoso Y no Y no te hemos visto Caer tantas veces En el campo A pesar de no ser Tan corpulento Eres muy fuerte No te caes con cualquier Con cualquier choque Eh Si Luis En el campo ¿Dónde te sientes Mejor? ¿En la posición de Media punta O en la posición de Extremo? Diría que En lo que En lo que Son mis inicios Era Prefería jugar Extremo Pero llevo Dos años Jugando De De Diez Y de nueve Y creo que Ahí es donde Me siento Cómodo A día de hoy Jugando ahí Pero Pero la gente Como puedes ver La gente Que está en la selección Como Mister No Mister Juan Me ponen Extremo Porque prácticamente En Guinea Es donde Siempre estaba jugando Solo los últimos años Antes de salir Es cuando Me empezaron a poner De diez Pero yo Donde me pongan Siempre Siempre Intento dar Lo máximo Si pero Cuando juegas De nueve Te gusta jugar De un nueve Solitario O de un nueve Acompañado No De un nueve Acompañado Porque no me gusta Hacer ese nueve Que se queda Que se queda Siempre Ahí va Si Entonces Entendemos Entonces Llega la Copa De África Y ya te estabas Yendo Con 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 la selección Y formas Parte De este gol Porque A veces La gente Solo ve El propio gol Y no ve De donde viene El gol Porque eres Quien inicia Esta acción En la banda Cuando te pasan El balón Pasas Entre los dos Y Y haces la asistencia ¿Te sentiste Realmente Parte de este gol O dijiste Bueno Hemos ganado Y Ha marcado Disse Marasis No Yo Como todos Tanto el que no Participó Yo El que hizo el gol Creo que todos Todos Hicimos parte Del gol Y así es Como lo sentimos Porque al final El gol es para todos Y así es Como siempre Es como disfrutamos Todo en la selección Llegáis A este partido Después de la tragedia Del 7M Es cuando llegáis A este partido ¿Se puede decir Que En el vestuario Los jugadores Teníais O sea Sentíais Una obligación De darle Una alegría Al país Por lo que Había pasado En los días Anteriores Yo Sin ánimo De crítica Yo creo que A veces La gente No 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 O sea Hay gente Que no No cree Que haya Muchos oradores Que sienten Pero Si realmente Se cogiese A una de esas Personas Y se le pusiese Dentro de lo que Es una 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 de nuestras Convocatorias De lo que Es la convivencia Yo creo que Cambiaría de opinión Porque Tanto como se sienten Los entrenamientos Que A niveles de Personas a las que Se ha criticado Que no sienten Son las primeras Que tienen Esa tensión De que no se están Haciendo las cosas bien Y Realmente se vive Se vive Con mucha intensidad Más allá de los problemas Que hayan En la selección Que yo soy Uno de los que dice Que Yo no me meto Yo respeto a la gente Que lleva más tiempo Y Y Respeto que tengan Esas cosas Que tengan que hablar Esas cosas Que yo no me meto Yo me dedico Únicamente a A lo que es Jugar y entrenar Y Cumplir con mi parte Pero La verdad es que Hay gente No No voy a decir Nombres Pero hay gente Que Hay gente que vive Vive lo que es Estar en la selección Como Como si estuviese Dejándose la vida Ha habido Es que es importante Ha habido mucha tensión Pero no es Atención de Problemas Sino tensión De que se siente Que no se están Haciendo las cosas bien Y que Se tienen que hacer bien Y cuando estuvimos De hecho yo creo que eso Eso fue uno de los puntos Más importantes De De la Copa de África Que Llegamos y Como que no se estaban Haciendo las cosas bien De hecho Apareció la tensión A esta Y de ahí Los entrenamientos La convivencia Todo Espectacular De hecho Es lo que quería Preguntarle Llega un momento Crítico Antes de la Copa de África Donde Incluso No sabemos Si la selección De verdad Va a viajar ¿Cómo vive un chaval Una situación igual? Porque Quiero creer que Hay un grupo De los más veteranos En la selección Que se encaran De estos asuntos De negociar Con la Facebook De hablar De cuando se va Que es lo que se necesita Pero Un chaval Que recién ha llegado A la selección ¿Cómo vive esta situación? Si me dicen Ya no vamos No me voy Si me dicen No vamos Me voy No La verdad es que Cuando tú ya estás En la selección Da igual La edad que tengas Realmente debes saber No solo en la selección Sino En tu vida Debes saber Que es lo que quieres Y Yo como te he dicho No me gusta Meterme en esos problemas Yo solo Yo solo quiero Jugar al fútbol Pero Obviamente Tienes que No Ya no somos niños Tienes que dar Tu opinión No porque Alguien haya dicho Ah Tú también dices Ah Y obviamente Cuando se tenían que dar Ese tipo de De opiniones Yo daba la mía Independientemente De a quien Conociese O Quien estaría ahí O a quien Llegase la información Si Se te considera Uno de los mejores Bailarines De esta selección ¿Dónde aprendiste A bailar? No No sé bailar No sé bailar Hay un video Bueno Si te ha gustado No Hay un video Hay un video Por ahí Con el que me molesta A todo el mundo Y La verdad es que Se ve que no sé bailar No sé bailar No me gusta De hecho no me gusta Bien Seguimos Llegas en Camerún Y dices Bueno Mi primer gran evento Futbolístico Una Copa de África Con 19 años Esto es Esto es mucho ¿No? La verdad es que Si da igual Da igual la edad Que tengas Si es tu primera vez Es Para todo aquel Que quiera jugar Para todo aquel Que quiera Jugar Al máximo nivel Da igual Da igual la edad Que tengas Y Cuando estás ahí Sientes que Ya estás en Los futbolistas Contra los que vas a jugar No No son Son futbolistas De primer nivel Que nosotros Que nosotros Vemos aquí Yo personalmente De hecho Juego contra mi ídolo Vemos aquí Por la tele Y Y Quieres estar ahí dentro Y quiere jugar A ver Vamos a ir A la parte De confesiones En un partido Contra una selección Como la de Senegal ¿Se puede decir Que aparte De la charla Del staff técnico Luis Por la noche Él mismo Se pone algunos vídeos Para ver Al lateral De Senegal A ver Cómo defiende Y todo eso No sé Hay gente Hay gente Que sí lo hace Hay gente Que yo no soy Mucho Yo veo Yo veo Nosotros vemos Al rival En general Y después Hablamos De jugadores Individualmente Mientras que Vemos en general El equipo Ahora Individualmente En la selección Yo personalmente No lo hacía Quizá aquí En mi club En mi club Sí que te mandan Por ejemplo A mí me mandan Vídeos de los defensores Y yo los tengo que ver Los veo Del portero Pero la selección Realmente Nunca lo ha mandado Y yo No lo he hecho No sé si los demás Lo hacen Entonces Vas ahí Con la información General Que les han dado Del equipo Y hay que jugar Contra ellos Y cuando te enfrentas En la misma Copa de África Te enfrentas A Senegal Te enfrentas A Costa de Martí Y te enfrentas A Argelia O sea Tres de las mejores Selecciones de África Cuando estás ahí En el campo Con Rian Mareff Dices Este es mi ídolo O a partir del momento Que ya estás ahí En el campo Le consideras Cualquier jugador Y hay que jugar Contra él No Considerarle cualquier jugador No Pero Tampoco Tampoco tener Es como Es como Lo que te he dicho Antes No No tener No tener Ese miedo Sacarte ese miedo Jugarle De tú a tú Como Como hicimos Como hizo Toda la selección Contra Todas las selecciones Que hemos jugado Y eso Tu ídolo Solo después Quizás Cuando le vayas A pedir la camiseta Yo qué sé Pero durante el partido No Impresionante Vamos a ver Algunas preguntas Que ya tenemos aquí A ver Alguien pregunta aquí Pregunta Si has tenido Otras ofertas Hasta ahora Aparte de que Estés jugando Aparte de que Tengas contrato Con el Braga Si has recibido Ofertas Durante el verano Durante el verano No Porque Ya que Ya que ya había Renovado Pero antes de Renovar Sí que tuve Tuve Dos ofertas Otra persona Pregunta ¿Quién es tu jugador Referente ¿No? ¿En quién te fijas? Como diríamos Tu ídolo Mi ídolo Es Magués Pero a día de hoy Me fijo más En Benzema Ah En Benzema Ay Qué bien A ver A ver si tenemos Otra pregunta aquí Dicen Si te ves jugando En alguno De esos clubes Que siempre Admiraste En la infancia O sea Esos clubes Que has estado Viendo Las ligas Que has estado Viendo En televisión Digamos Un Real Madrid Un París Un Barça Un Atlético Soñar siempre Se soña Y Y Y Y para eso Estamos aquí Estamos aquí Para 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 intentar Llegar A ese A ese nivel Y Y continuar No se sabe Hoy en día Hoy en día En el fútbol Pasan Muchas cosas Entonces Siempre hay que Estar preparado Para dar estos saltos Sí Llegamos a esta temporada Que se ha acabado Que se puede decir Que ha sido Agridulce Para ti Porque Vas a la Copa de África Eres importante En tu equipo Pero sí que acabas La temporada Lesionado Entonces ¿Qué tipo de temporada Ha sido para ti? Para ti mismo ¿Cómo lo definirías Esta temporada? La definiría Exactamente Como lo que has dicho Como lo que has dicho Tú Ha sido Una temporada Agridulce Porque Estaban yendo Las cosas muy bien Se venían Cosas Mucho Mucho Muchísimo Mejores De hecho Habían sueños Que iba a cumplir Antes de que se acabase La temporada Pero Son cosas que pasan Nosotros debemos Aprender a vivir Con que Este tipo de cosas Pueden pasar Y Obviamente Nunca Venirse abajo Siempre Hay que estar Con la cabeza En alto Sí Juegas 16 partidos En esta temporada Con el Braga Sub-23 Donde Disputas Un total De 1139 minutos Y en estos 1139 minutos Que son 16 partidos Participas En 8 goles 6 de ellos Los marcas Y 2 Asistencias O sea Realmente Tu media Es de Gol Por cada 2 partidos Sí La verdad La verdad Es que Ha sido Una buena temporada Podría haber sido Mejor Ha sido Un poco dura Porque Estaba teniendo Viajes A África Para jugar Con la selección Después Vení De hecho Cuando acabamos La copa de África A mí Mi club Me presionó Muchísimo Para que Vaya Vuelva Lo antes posible Y cuando volví No No entrené Y fui directamente A un partido O sea No te tiene tiempo Para entrenar No Solo hice Aquellos entrenamientos De bola Parada Y tal Y después Hició tu viaje Hasta donde Teníamos que ir a jugar Y ya ves Pero sí que Ha sido Ha sido muy buena A nivel De lo que es Ganar experiencia He entrenado Con el primer equipo De aquí Antes de lesionar Me estaba entrenando Ahí Y Ha sido muy buena Ha sido muy buena En lo que A experiencia Se refiere Sí Es muy importante Y La copa de África En el tiempo libre ¿Qué hacía Luis Cuando no había partido Ni entrenamiento? La copa de África Sí Creo que Lo que más hacía Era Entre leer Mi libro Que Por lo visto Para nada Me ha servido De autoescuela Y Y Ver Y Ver sobre todo Películas Y Vídeos Estaba siempre Casi siempre En la habitación O a veces Me quedaba Con Con Basilio Y Cambio Luis Enrique Sí Para Pasar el tiempo Sí Para ser un delantero Y una persona Que va muy Al choque Porque Siempre retas A los A los defensas Ver que En una temporada De 16 partidos Solo has tenido Dos tarjetas amarillas Esto significa Que eres un jugador Muy limpio Y que Y que Se Se enoja muy poco En el campo Sí La verdad es que No soy muy Dentrario En provocaciones Ni Ni Agredir a los rivales En el buen sentido Pero Pero sí Que A pesar De todo A pesar de Solo haber visto Dos amarillas Soy un Aquí en mi club Presiono muchísimo Me gusta ir al choque Como lo has dicho Y A mí también Me parece Raroso Tener dos Tarjetas amarillas De hecho Mi primer partido Con la selección Solamente entré Y Me dieron Una tarjeta amarilla O sea Te dieron Te dieron Una bienvenida Bienvenido a la selección Muy bien Entonces Después de todo Lo vivido En la Copa de África Que lesionas Con tu club ¿Cómo asimilas Ese momento En el que te dicen Luismi Tienes que apartarte Del fútbol Durante cinco meses? La verdad es que Yo creo que Es la peor noticia Que me han dado Durante este año Que Lo pasé La verdad es que No me lo esperaba Hasta el momento Porque A pesar de la lesión Ser tan grave Cuando me lesioné Todavía Tenía fuerzas Para andar Para andar Lo que no es normal En la mayoría De los casos Andaba Me agachaba Todo bien Pero Pasado un día Es cuando Empezamos a notar Que podría ser Una cosa Sí Y después Me fui a hacer Las pruebas Y es cuando Mi fisio En esa altura Me dio la noticia Y de hecho Me dijo Que me fuese a casa Que no me iba a tratar Porque sabía Cómo iba a estar Después de haberme dado La noticia Después Después tienes que pasar Por el quirófano Y después Después del quirófano Es cuando Te dicen Cuánto tiempo Estarás debajo No Ya me Ya Yo ya lo sabía Porque Tenía Tenía Esa hipótesis De que De qué lesión Podría ser Y si se daba Con que Era esa lesión Yo ya estaba Yo ya me iba Informando Iba viendo Jugadores que se han Recuperado Esa lesión Y Más o menos Ya sabía De qué se trataba Y hasta ahora Cómo está siendo La recuperación Está yendo Dentro de los tiempos De los plazos Establecidos O Ha habido Alguna recaída O algo No La verdad es que está La verdad es que no Pero en el buen Sentido que está yendo Está yendo Mucho más rápido Sí Según Según se sabía Tendrías que volver En finales de octubre Por ahí ¿Es posible eso? A retomar Es posible Pero solo Para retomar Lo que es La actividad Sin límite En plan Poder entrenar Con mis compañeros Y entrenar Sin que me tengan Que decir Ahora tienes que Descansar O Ahora tienes que Estar de comodino Y cosas así Pero Volver a Jugar un partido Yo creo que Más o menos Solo a finales De año La selección Tiene problema De gol Y eres delantero ¿Qué crees Que le pasa A esta selección? La verdad es que La verdad es que Son 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 momentos Hay Hay momentos En los que Si vamos a tener Gol Como En la época De Pedro La selección Marcaba mucho 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 más Y quizás No estemos O los delanteros No estén pasando Por su mejor Momento Pero Como se ha visto Tanto Tanto Desde el portero Hasta el delantero Todos pueden contribuir Ya sea Con una defensa O un central Como es el caso De nuestra selección Haciendo los goles Sí Pero aún así A pesar de que El problema Porque si lo encajamos De otra manera Podemos ver que Orián Junior Acaba la temporada Con nueve goles Acaba la temporada Con seis goles Si afa Acaba la temporada Con siete goles José de Miranda Con cuatro goles Sois delanteros Aún así En la selección No la meten Ni en el arro Lo que te he dicho Cada uno Cada delantero Cada jugador Tiene Tiene su momento Quizá cuando Están en la selección No tienen Este Este Olfato goleador Que tienen Que tenemos En nuestros Nuestros clubes Pero Te lo repito Cada jugador Tiene su momento Y cuando Cuando tenga De momento Ya todos Haremos goles Y Mejor Mejor Lo antes posible Sí Entonces Llegan Los primeros partidos Para Para las eliminatorias Bueno Antes de los partidos Llega El sorteo ¿Cómo Siente El jugador Y el resultado De un sorteo Que le vuelve A encajar En el mismo Grupo Con equipos Que ya venía Jugando Casi En dos En dos Fases Clasificatoras Antes Dices Dios mío Con Con Tú Con Otra vez Los mismos No sé Si hay algún Compañero Aquí De las Que le vuelve